¡Largaron el premio Carameliza! Trata de hacer la volantera rápidamente por el lado dentro de la pista el 1 Esquinazo y va decididamente en busca de la vanguardia en pareja y pasa a comandar el 3 que Dionisio viene ganando 3-1 y pasa al segundo lugar el 8 Perfect Lock viene arrimando a la tercera ubicación por el centro de la pista el 2 Guapo de Gain que indica colocación viene corriendo abierto el número 6 Mani de Cham viene cerrando la marcha el 4 Bosquerés pasaron la señal indicatoria de los 700 metros con lucha en la verantera cabeza a cabeza por dentro del 3 que Dionisio lo viene empardando abierto el 8 Perfect Lock a la tercera ubicación se viene arrimando abierto el 2 Guapo de Gain por dentro viene corriendo el 1 más abierto el 6 ya están en el tiro derecho final 350 metros para el disco hay lucha en la verantera por el centro de la pista pasa a comandar la carrera el de la peladilla el 2 va estirando ventaja sobre el 6 Mani de Cham a la tercera ubicación viene corriendo por dentro del 8 cuarto ubicación para el número 1 descuentan los últimos 150 metros no pierde más el de tú la peladilla último 50 metros fácil galopando el entrenador por Mauro Leopoldo Castellazzi el 2 Guapo de Gain varios cuerpos de ventaja y cruzaron la tisca los cuerpos de Dópez la hora vaропrocha